Sí, mira, estamos muy contentos, hoy día estamos inaugurando esta exhibición sobre, pues, lógicamente, demostrar toda la vida del artista, de la persona, Shakira, cómo empezó desde su niñez, cómo toda esa influencia musical desde su casa, de Barranquilla, de Colombia, del rock, tanto en inglés como en español, fue fusionando, fue creando esa parte creativa, ese cerebro creativo de un artista internacional. Cómo empezó desde niña y cómo llegó a ser un artista mundial que es ahora. Mira, este ha sido un proceso de un año. Hace un año hicimos el acercamiento, el equipo enseguida nos dijo que sí, que Shakira estaba muy interesada, y desde ahí el equipo del museo, que son expertos en crear estas exhibiciones, y el equipo de Shakira se han puesto a trabajar en esto. Tenemos un curador específico para la redacción de toda la historia y de todos los textos que estás viendo, y, pues, desarrollar una exhibición, de contar una historia en un espacio limitado que tenemos es difícil, pero se ha hecho un muy buen trabajo. Van a encontrar un video en donde Shakira les cuenta a cada visitante cómo ha sido su proceso, cómo ha sido su evolución. Les recomiendo muchísimo que vengan y vean porque vale mucho la pena. No ha estado en el museo, pero ha visto todo ya por videos y por fotos, y entiendo que está muy contenta, y esperamos que en el año que va a durar está presentada en esta exhibición, ella nos visita. Mira, la exhibición va a estar hasta febrero del año 2024, un año completo, ¿no es cierto? Y va a ser siempre, o sea, constantemente actualizada, para que, pues, siempre encuentren cosas nuevas. Y el museo creo que va de lunes a sábado, de, creo, de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Pues, vengan, vengan, porque no solo en la exhibición de Shakira, es interesante. Todo el museo de los Grammys vale mucho la pena venir a verlo. Y es una experiencia, toda la gente que venga, tanto de Los Ángeles, que visiten Los Ángeles, tomen el tiempo para venir a visitar el museo.